Pues, ¿qué pasó? Que la sorpresa se cumplió y ha llegado Carlos Vives aquí a su casa, a la cabina de Joya 93.7, nuestro consentido. Carlos Vives, que... pues, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó, papá, con esa pata, papá? Oye, no, no, la pata, sí, no, es que uno vive metiendo la pata, qué cosa, ¿no? Uno siempre mete la pata, pero... Pero, ¿qué pasó? Más bien que te veo más joven. Adulador. No, no es adulador, es que necesito ese secreto, porque ya, sí, mira, estoy cantando, esto es como medio reggaetón, ¿no? Eso me revive, la música, Vives, mi disco, Vives, me revive, como a ti, que no te para nada, cuando empieza a sonar tu banda, ya te transformaste, ya te perdimos y te entregas. Sí, 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 eso es así. Sí, este, sí, mi banda es mi patrimonio, mi banda es mi familia y son de los mejores músicos que tiene Colombia. La primera vez que yo vi una presentación tuya, en vivo, con tu banda, este señor maravilloso de la... ¿Egidio? Egidio, Egidio famoso, fue en Puerto Rico, tú estabas cerrando en vivo un American Idol, en donde Ricardo Montaner era el juez, y entonces me lo encontré en el hotel. Estabas esa noche allí. Y me llevó al programa, me senté al lado de él, y ahí te encontré. ¿Cómo no? O sea, sabía de esa noche, perfecto, me acuerdo esa noche perfectamente. Y fue el papá de los pollitos, ¿te acuerdas cómo le estaba con el papá de los pollitos de Ricardo? Sí, 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 por supuesto. Y bueno, y de ahí en adelante, ¿cuántas cosas, no? Pero quizás habría que volver a relanzar un poquito este nuevo capítulo de Carlos Vives con la bicicleta. Ah, sí, claro. El nuevo capítulo. Es verdad, es verdad. Sí, sí, la bicicleta fue algo muy especial, porque entre otras cosas, tú sabes que con Shakira tenemos una vieja amistad, porque empezamos en Colombia, porque cuando ya yo visitaba la radio promocionando mi música, Shakira era una niña, y una se la podía encontrar uno fácilmente cinco y media de la mañana, entrando a una emisora con su disquito, vestida como para bailar. ¿Sabes? Con una voluntad y algo increíble. Entonces nos hicimos muy amigos y ella tomó un camino en la música, yo tomé otro camino en la música, y siempre un poco la crítica veía que lo mío era como algo muy pueblerino, muy local, y ella había tomado como un camino mucho más internacional. Y siempre que se hablaba de Shakira y de Carlos Vives, como que había una gran diferencia, como que eran dos caminos demasiado diferentes, como que nunca iba a ser posible de pronto que Carlos y Shakira hicieran algo juntos, ¿no? Entonces es muy curioso. Pasaron muchos años para que eso ocurriera. Pasaron muchos años para que eso ocurriera. Y bueno, yo creo que al principio, al final, esos caminos diferentes, aparentemente diferentes en la música, nos apartaron mucho de ese proyecto. Y cuando escribí este disco de Vives, que estaba La Bicicleta, que no se llamaba La Bicicleta cuando yo lo escribí, se llamaba Vallenato Desesperado, ¿no? Pero exactamente es la canción como tú la oyes. Pero yo le había puesto Vallenato Desesperado, tú sabes, mi lucha con mi Vallenato. Y le entregué el material a Sony, a AFO, nuestro presidente, en una reunión con Shakira, le dijo, bueno, ¿y cuándo me vas a dar un disco? O sea, que había estado ausentiendo el disco. ¿Cuándo me vas a dar un disco? Entonces Shakira como que no le contestaba, no sé qué, no sé qué. Ah, mira, Carlos, tu amigo Carlos, me acaba de mandar el disco nuevo. Y yo le dijo, aquí lo tengo. Entonces Shakira le dijo, déjame oírlo. Y se pusieron a escuchar mi disco. Y cuando ella escuchó Vallenato Desesperado, le encantó, le encantó. Sí. Y entonces, no, no, dile a Carlos que yo quiero cantar con él esa canción. Un disco, no sé, pero en esta canción la podemos amarrar ahora. Esta canción, esta canción, dile a Carlos que yo quiero cantar esta canción. Entonces le dice, ah, bueno, con él, a través del chat, hablarte con él y coméntale lo que tú quieras. Y entonces yo empecé a recibir mensajes de Shakira que me decía, Carlos, me encantó la bicicleta. ¿Cuál bicicleta? Y le decía, claro, como ya hablo de la bicicleta y lo mío es la bicicleta. Este, yo le decía, ya le cambió el nombre. Ya le cambió el nombre a la canción y eso no va a tener retro. Eso se va a quedar así. Y entonces me decía, listo, le voy a poner letra a la vuelta del acordeón. Le voy a hacer un pedacito. Y yo, Shakira, haz lo que quieras con la bicicleta. Y la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. Pues claro, yo cogí y borré a llenar todo desesperado y puse la bicicleta. Y la recogió la bicicleta, sí, maravillosa. Bueno, el punto es que hay una cosa que, no sé si te lo comenté la vez anterior que nos vimos, pero quiero compartirle al público. Hay algo que respeto muchísimo, muchísimo de ti. Y es el amor a tu tierra. ¿Cómo es que defiendes tus raíces? ¿Cómo eres un hombre que se siente orgulloso de quién eres, de dónde vienes, de tus paisanos, de tu restaurante ahí en tu casa, tan exitoso? Cuando quizás un Carlos Vives hoy podría ser un artista que esté viviendo en Barcelona, o que esté viviendo en Miami, o que esté viviendo en Los Ángeles. Pero tú vuelves siempre al origen, pero además lo defiendes con mucha dignidad. Eso lo respeto mucho. No se ve, eso no se ve. Creo que no se ve mucho ni en Colombia, ni en México, ni en muchos lugares. Y yo no sé si eso te habrá costado en algún momento. Ahora que comentabas la historia, Shakira y yo nos fuimos separando un poquito en nuestras carreras. Pero si lo llevamos al siguiente nivel, no sé si tuvo costos o facturas altas en su momento. Como este necio, que bueno, que no reacciona, que levante la cara, que vea que hay más mundo. Yo creo que al final también fui ese joven, porque yo fui de los primeros artistas exportados de Colombia. Yo trabajé en muchas series de televisión y novelas. Eras el galán de las series, de las novelas. Y de los primeros que me exportaron fue a mí. Y sabes, yo vivía esa felicidad de ser exportado. Sí, perdón, pero ahí no cantabas. O sea, ¿ya estabas cantando profesionalmente? Yo salí de un programa infantil que se llamaba Pequeños Gigantes. Entré al programa en el 80. Y empecé a cantar y grabé incluso un disco de baladas de niños de programa y todo eso. Pero me fui a vivir a Puerto Rico y claro, todo el mundo, wow, triunfó, se va a ir. Pero ayudó mucho que eras muy galán. Eso ayudó muchísimo. Claro, claro, además porque las novelas nuestras que gustaron por fuera eran novelas muy divertidas, muy costumbristas. Un poco aparte, digamos, de la novela tradicional, eran muy costumbristas. Yo hice el papel de un boxeador, hice el papel de un ciclista, hice el papel de un niño rebelde de los 60, hice el papel de un compositor. Siempre las novelas en las que yo trabajaba, Colombia no exportaba televisión, ha sido una televisión para consumo local. Y la fuente de los guiones era novelística local. Entonces siempre me crié en el mundo de la colombianidad como actor, ¿no? Y eso me marcó mucho, me marcó mucho porque me acercaba mucho con mi país, con mi identidad. Por eso un día he decidido hacer vallenatos y ya, cuando estoy en Puerto Rico me firma por primera vez, en ese entonces era CBS, lo que hoy es Sony. Me firma para hacer discos de baladas. Hice discos de baladas con canciones de Jorge Luis Piloto, algunas canciones mías. Pero era un poco esa visión de ser un artista más de afuera que de la casa, ¿verdad? Y yo tenía en mi mente, mi vida de niño, con mis papás, el vallenato siempre estaba ahí porque de niño Santa Marta, para mí fue ese mundo vallenato. Llegaron muchos de esos jugulares, de esos grandes compositores a mi casa y viví eso, ¿no? Tenía eso como en mi vida y cuando yo cantaba mis baladas, pero en mis tiempos libres o en una fiesta cantaba vallenato. Digamos que salía un programa de televisión, cantaba baladas, iba a una radio a vender baladas, pero cuando había una parranda, cuando había algo y cuando yo quería que alguien me conociera, yo cantaba vallenato. Entonces un día le hice la propuesta a la compañía, a CBS, le dije, ¿qué tal si grabamos esta música? Y claro, le dijeron, mira, no es una música para ti, no es una música para un galán de televisión, es una música muy popular, que solamente gusta en tu país y gusta de la manera como lo hace la música popular, ¿no? Lo que tú quieres hacer es algo completamente diferente, que no creemos que vaya a funcionar porque estás como haciendo una cosa muy rockera para un pueblo que es muy tropical y entonces es un poco eso. Bueno, entonces te digo esto porque al final mi decisión en ese momento era como, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar. Si ustedes dicen que yo hago esta música y no me voy para ninguna parte porque se asocia a que el triunfo es el que se va. Entonces eso no me empezó a gustar, de eso no me empezó a gustar porque yo estaba muy ligado a mi país por muchos años de trabajando en la televisión, 15 años recorriendo mi país en los momentos más difíciles de mi país, pero feliz de ser colombiano y feliz de hacerlo. Entonces cuando yo encontré el camino de hacer una propuesta dentro del vallenato, era como que, wow, esto me va a hacer quedar en mi casa. ¿Cuánto tiempo tardó en madurar? Este, para llegar al primer gran momento y ya después ya estaríamos en el 2018. Bueno, hice una serie de televisión que era la vida de un compositor que estudió con mi papá en el colegio, se llama Rafael Escalona, fue un compositor muy famoso de vallenato, digamos el imaginario vallenato más importante que tiene el colombiano como referencia son las canciones de Rafael Escalona y dentro de esas canciones había muchos personajes que se quedaron en el imaginario del colombiano. Entonces yo hice, ya yo venía trabajando en la compañía como actor muchos años y me dieron ese papel, sabían que yo cantaba vallenato, entonces hice el papel de Escalona. Eso fue un año trabajando con la música y me devolvió a mi tierra, grabé en Santa Marta donde yo nací, filmábamos en Valledupar, filmábamos en Montpós, fue un año recorriendo eso y cantando vallenatos, pero ya yo había tenido la experiencia de cantar con bandas de rock, ya yo había tenido la experiencia de cantar baladas, ya había vivido en Puerto Rico y regreso a estos pueblos a hacer esta serie y a trabajar con los grandes acordeonistas, músicos de pueblo que eran muy famosos pero eran músicos de pueblo y entonces empecé a trabajar con ellos y en ese proceso fue que maduré en la idea del sonido porque yo entendí que al final yo no iba a hacer folclor, que yo no podía hacer folclor porque yo veía a los viejos compositores de folclor que nunca hicieron canciones para vender discos. Entonces yo empecé a entender que había una gran diferencia entre el folclor y lo que yo, que era el rock and roll, iba a ser. Entonces yo recuerdo cuando grabé ese primer disco de los clásicos entendiendo que la industria de la música nace de folclores, toda la industria de la música nace de folclores, hoy la música más brillante de Austria, si tú te vas al fondo vas a encontrarte un señor con un acordeón en un pueblito, y eso creció a ser estas grandes músicas de orquesta y lo mismo cuando uno oye a los músicos ingleses y quiere saber de dónde tomaron los ingleses lo que hacen, terminas en un pueblo en el sur de Estados Unidos con gente muy humilde haciendo un folclor y de ahí tomaron ellos esa cosa. Entonces yo decía, mi música moderna tiene que nacer del vallenato. Entonces cómo entender que había que codificar esos patrones para ponerlos en las guitarras eléctricas, en los bajos. Entonces cuando yo lo hice la gente me decía, ah claro, como tú eres joven y te gusta el rock, tú quieres ponerle el rock al vallenato. Yo les decía, no, no es exactamente eso, no es tan fácil como eso. Es entender el proceso de la música del mundo, de la música universal. Entonces los patrones de la cumbia y los vallenatos los aplicamos en las guitarras eléctricas. No es que yo cogiera la guitarra de Jimi Hendrix y se le iba a zampar al vallenato, sino que entendí que podíamos codificar en las guitarras eléctricas patronas de percusión. Todo el proceso que se dio con la música del mundo, aplicarla a la música colombiana. Y entonces ese proceso fue durante esa serie y cuando yo terminé la serie dije, lo tengo, esto es lo que voy a grabar. Y todo el mundo decía, estás loco, eso no va a funcionar, estás loco. Brevemente, cuéntame, ahora que hablabas del recorrido y cómo se hace la música en los pueblos, la llegada de Egidio, este hombre famoso del acordeón que te acompaña siempre. Sí, Egidio era cuñado de Rafael Escalona. Entonces Egidio lo traen a la serie de televisión, yo voy a hacer la vida a Escalona, yo voy a interpretar a Escalona y cuando me muestran mi equipo, mira, este va a ser tu acordeonista, vas a tener varios acordeonistas, este es uno de ellos. Ya conocí a Egidio, Egidio había sido rey vallenato en el año 85. Y yo trabajaba en esa compañía de televisión y alguna vez en una fiesta en el canal de televisión, ya había conocido a Egidio. Egidio era un acordeonista consentido de la gente, de los dueños del canal, luego cuando se hizo la serie lo llamaron a trabajar, entonces ya me los gozaron. ¿Cuántos años llevan? 27. ¡Qué maravilla! 27 años trabajando juntos. Y Egidio estaba ahí, estaba ahí, estaba en la fiesta, entonces, ¡hey, el actor Carlos Vives canta vallenato a Carlos! ¡Egidio! Entonces ya después terminamos los dos en una serie de televisión, y yo le decía Egidio, y empecé a trabajar con el conjunto de Egidio, que era muy diferente a lo que yo planteaba, porque Egidio tenía un conjunto típico, usaban timbales, porque nosotros nos acostumbramos a proyectar nuestra tropicalidad al estilo de México, al estilo de Cuba y de Puerto Rico, que eran los que mandaban la parada, ¿sabes? Cuando se hacía música tropical, esas tres corrientes mandaban la parada, entonces nosotros los colombianos, cuando hacíamos nuestras orquestas, ¿qué usan los puertorriqueños? Timbales, metamos timbales. ¿Qué usan? Conga, metamos conga. Y ya mi concepto era muy diferente, porque era un camino de tropicalidad diferente. Era una cosa que yo sentía mucho más colombiana, mucho más colombiana, pero Egidio tenía su conjunto, y entonces yo cantaba con Egidio. Era típico, típico, típico. Típico, típico. Y Egidio me decía, ellos salían todos vestidos igualitos, y Egidio, como era el dueño, se vestía diferente. Y entonces Egidio, ¿cómo me viste yo? Y me dice, no, no, ponte saco y corbata. Yo salía con el conjunto de Egidio, de saco y corbata. Y yo decía, no, 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 esto no es lo mío. Entonces, Luis Egidio, ven Egidio, vamos a empezar a cambiar la banda. Voy a traer unos amigos míos, uno que toca batería, uno que toca guitarra eléctrica, y ya no me voy a vestir de saco y corbata, me voy a poner pantalones cortos, tengo el pelo largo. Sí, era como una banda de rock. Y tú bien, famoso, ya con tantas novelas, tanta televisión y esta serie. Claro, claro, claro. Y transformamos nuestra banda muy tropical en una banda, y yo le digo el rock de mi pueblo, porque al final no dejábamos de hacer la música del pueblo, pero la manera como lo proyectábamos era diferente. Qué apasionante está esta historia. Yo, por supuesto, me decían que estaba loco. Ey, no vas a llegar en una parte. Ey, te vas a quedar aquí en tu casa. Y yo, me gusta. A mí me gusta mi casa. Si eso es lo peor que me puede pasar, está bien. Irme. Y me pasó exactamente todo lo contrario a lo que me decían, ¿no? ¿En qué punto de toda esta historia empiezas a jugar fútbol muy, 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 muy bien? Y estás, entiendo que hasta a punto de ser llevado a jugar a Europa, una cosa así. O sea, ¿en qué momento de todo esto que nos platicaste? Es que mi papá, mi papá, yo nací en un equipo de fútbol porque mi papá trabajaba en el equipo de fútbol de primera división de la ciudad donde nací, en Santa Marta. Y me crié con eso. Me crié con eso, con el fútbol, de la gente que más quería, todos eran jugadores de fútbol. Y en una época en que mi equipo estaba en primera división, hoy estamos en la B, estamos terrible. Lejos. Estamos lejos. Y en una época que la ciudad, tú sabes que de donde yo vengo nació Falcao, nació el pibe Valderrama. Es decir, es una ciudad que siempre ha dado grandes jugadores de fútbol. Entonces me crié en ese ambiente. Soy amigo del pibe desde niño, ¿sí? Conocemos a la familia de Falcao desde niños. El abuelo Falcao era inglés. Llegó en la época en que el puerto, porque somos exportadores de fruta, Santa Marta es un lugar donde exporta fruta. ¿Qué fruta? Bananos, mango, zapotes. Qué rico. Exportábamos todo eso. Entonces yo me crié ahí. Y por supuesto que lo que te está engañando en este momento es una campaña de Pepsi que hay por ahí. Muy chévere. Permíteme un segundo. Cóbrale lo de la Pepsi. Por favor. No, no. Más, más. Nos ha ido muy bien. Acá, no. No, pues sí me estoy. ¿Por qué? Porque esa compañía te engañó. Porque montaron un documental que es un documental fake. ¿No? ¿Por qué la campaña? Porque, tú sabes, la competencia son los que se van y ellos son los que se quedan. Ok. Entonces, es un poquito inspirado en mi filosofía de vida porque así como te digo que yo siempre me quiero quedar en mi casa y fue lo que dio pie a esta conversación de que porque yo siempre hablo mucho de mi tierra y escogí hacer la música de mi tierra y todo, ellos conociendo mi filosofía de vida les cuadraba muy bien con su campaña. ¿No? Es, es, los que se van son allá los que se van pero los que nos quedamos, que somos la mayoría, somos los que nos quedamos. Entonces, inventaron un documental que se ha más realizado en el barrio donde nació el pibe. Aparte que caí, pero redondito, ¿eh? Redondito. ¿Sabes qué? Cómale otra porque eso no se vale. No, pero tienes que ver toda la campaña que es hermosa. Y está hecha en el barrio, y yo no nací en ese barrio. Este, uno de los barrios más humildes al lado del puerto cuna del carnaval, cuna de grandes futbolistas. Y entonces, esta compañía, no me vayas a cobrar, por favor. No, que no voy a decir el nombre. No, mientras no diga Pepsi, no hay... ¿Sabes qué? Cóbrasela, por favor. Sí, porque aparte es la imagen, entonces su imagen y su voz... Que pague él esa parte, que fue lo que dijo. Bueno, está bien, esa parte la pongo yo. Cuentan esta historia, porque yo les decía, mira, yo he molestado tanto con lo del fútbol que ya dentro de unos años, cuando digan Carlos Vives, que ya yo me haya ido, van a decir, ese era cantante, buena futbolista. Porque hemos molestado tanto, molestado tanto con el fútbol y la cosa. Y entonces, eso que yo les dije, les dio la idea de hacer un documental falso. Donde yo hablo, que yo estaba en Santa Marta, y vinieron de allá de Europa a buscarme, y yo les dije, no, yo no me quiero ir. Maravilla. Bueno, la mezcla de tantas cosas que hablan no solamente de tu identidad, de tu origen, o sea, el fútbol por la familia, el lugar en el que naciste, y los amigos, la música, que es hoy, claramente, tu pasión y tu estilo de vida, que te trae a México. Entiendo que vas a hacer gira en Estados Unidos, que irás a Europa, y sí, a hacer una gira, o también vas a Europa. Esa sí es en serio. Esa sí es en serio. Voy a Europa, pero no me quedo. Exacto. Y luego una gira intensa por Colombia también, ¿no? Sí, sí, hace rato no. El Vive Stour. Sí, el Vive Stour está muy bueno este año. Ya me copó toda la agenda de este año. Pero México, México, México es un tema que me apasiona mucho. Mucho, mucho. Ahora que lo mencionaste, es un tema que nos apasiona como colombianos, porque nos criamos, nos criamos con mucha adoración y admiración por México. Oye, te fuiste... Y eso lo le damos todas las generaciones. Al mercado de Medellín, a la Roma. Sí. Fuiste... No, que tengo ya una vieja amistad allí con la señora Gloria, que me vende ese mole dulce. ¿La señora Gloria? No, la señora... No, la señora Gloria. Sí, no, no, no. A ver, la señora Gloria en el mercado de Medellín y el mole, si te tiene que cargar la factura, claro, por supuesto. A ver, y señora Gloria, en donde le caiga mal el mole y no se presenta el concierto, vamos a tener un problema usted y yo, ¿eh? No, yo le compro siempre, le compro, le compro el mole, el mole dulce, me gusta el mole con, con... No, el mole verde, el mole verde y el mole con ajonjolí, ¿sí? Los no tan picantes, porque... Me estoy enseñando a mis hijos a descubrir los sabores mexicanos y están enloquecidos con México, mis hijos, porque los traje. Ah, qué rico. Los traje y se fueron a todos los museos, nos fuimos a las pirámides. Entonces, estaban así como cuando yo era niño, que no. Que mi papá y mi mamá se fueron, vinieron para México a una luna de miel y se tomaron la foto típica. Yo tengo la foto con su sombrero allá, tomándose sus tequilas y... Y eso se hereda. México lo vamos, los colombianos vamos heredándolo a nuestros hijos. Es cariño por México. Usted estás adoptadisísimo por los mexicanos. Hubiera sido una gran, 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 gran experiencia que tus hijos vieran un partido del Cruz Azul ahora que están en México, para que sepan, de verdad. Lo que es. Lo que es vivir la pasión de un equipo que... Cruz Azul, ¿eso no es un cemento? Ah, por favor. Hablando de cemento. Es un cemento. Es un cemento. Ya, pero aprende rápido este muchacho. Toda la gloria y el éxito y todas las bendiciones de tanta gente que te quiere, te acompañan a donde quiera que vas. Y desde luego a tu familia, Carlos Vives. Gracias por haber venido. Literalmente va camino al aeropuerto. Sí. Y no quiso dejar de pasar a saludarlos y me ha agradado mucho verte. No, por favor. Yo quiero que... Ese disco que tienes en tus manos, que se llama Vives, y eso es lo que yo le deseo a todos mis hermanos mexicanos, les recomiendo el último corte. El último corte... Yo quiero que sepas que no lo grabé por el hecho de haber estado en La Voz México. Cóbrale a... No, 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 no. Lo de Televisa, lo de La Voz México. No, no dije Televisa. Tú me dijiste Televisa. Y La Voz México, ¿quién la hace? La Voz México es la voz de todos los mexicanos. Ah, sí, resulta. Ah, está promoviendo a un candidato a la presidencia, ¿no? La voz del... Está promoviendo a un partido político. Dios mío, no puede ser. Ahora sí, no le va a alcanzar ni con toda su gira en Estados Unidos. Más que andamos remodelando el estudio, ahorita necesitamos recursos. Aquí, léeme el... A ver, ¿quién tiene...? ¿Qué dice? El último corte, ¿qué dice? Ahora te voy a decir... Los espejuelos. ¿Cómo... ¿Qué dice la última canción? ¿Cómo se llama? Messier, bigotín. Ah, no, ¿la penúltima? La mujer en la ventana. Ah, no, entonces en la antepenúltima. Estamos jugando. Los niños olvidados. ¡No! La catorce. Todo me cuesta. With Thalía. Todo me cuesta, no. Todo me gusta. Todo me gusta, perdóname. Con Thalía. ¿Dónde pusimos? ¿Dónde está mi canción? De México. Es la última. Dice, bonus track, se llama Todos Somos México. La dieciocho. Sí. Ah, es que yo pensé que... Esa era, eran los créditos. Fíjate, la última dice... ¿Qué? Tim Vives, la voz México. Cóbrale lo de Televisa. Ah, Flor Amargo, la que salió ahí contigo. Flor, estoy viajando, los tengo todos ahí en mi carro, me voy con ellos. ¿De veras? Sí, vamos a Toluca, nos juntamos todos y a viajar. María Elisa Gallegos, Thalía Ramírez, Mayela Orozco, Diana Laura, Gascon y Lupita Infante. Ah, la... La nieta de Don Pedro. La nieta de Don Pedro. Ah, Pedro Infante es un punto y aparte. Ah, qué barbaridad, ¿no? Sí, lo conocías bien, ¿no? Sí, hombre, Don Pedro. Qué carajo. Eso era mucho chacho. Era mucho galán, ¿no? Sí, sí, sí. Y tanto misterio que hay alrededor de la vida de él, ¿no? Muchísimo. Y sabes que su casa, su famosa casa, estaba por ahí por donde tú vas a... Cerca de donde vas a pasar por la carretera Toluca. Ahí estaba la famosa casa de Pedro Infante. Y dicen que está todavía por ahí, ¿no? ¿Pedro Infante o la casa? Los dos, ¿no? Porque hay muchas historias. Pedro, Don Pedro. Bueno, dejamos la de México. Dejamos la de México. Por favor, que eso es lo que yo les quiero decir a ustedes y agradecerles tanta felicidad que nos han dado a los colombianos. Tantos personajes, tanto cine, tanta televisión, tanta música, tantas historias. El fútbol de Cruz Azul tan rica. ¿No? El Cruz Azul ha sido... ¿Cuántos colombianos hay en el Cruz Azul? Quiero saber. Pues yo creo que ya ni había... Ya no estaba el guerrón, ¿no? Pero ya no... Ya no, nadie, ninguno. No, ninguno. Será por eso. Lástima. No será por eso. Bueno, gracias a Carlos Vives por haber venido. Gracias, felicidades y gran, gran, gran experiencia poder platicar contigo. Y se van entonces a continuar una gira. Vives Tour 2018. Vamos, vamos, vamos ya para Monterrey. 2019, 2020, Siva Europa. Y un placer verte. Gracias, gracias. Felicidades, gracias. Y que vivo en México y gracias a mi gente de la joya. ¡Gracias! ¡Gracias!